El tema, por andar de Cusca, perdió a sus hijos. Y bueno, Rita teme que Emma, su hermana, ponga en riesgo a sus hijos. ¿Por qué? Pues vamos a conocer a detalle su historia. ¿Estamos listos, cabina? ¡Vámonos! Ahí está Chimino, Carlita, todos. Mientras mis sobrinos pasaban hambre, mi hermana se la pasaba emborrachándose y andando con varios hombres. No es justo. Ahora regreso a mi casa y, ¿les gusto o no?, mi pareja se viene a vivir conmigo. Mientras ella se divertía, yo tenía que cuidar y alimentar a mis hermanitos. Mi mujer está en todo su derecho en regresar a su casa y yo me voy a ir a vivir con ella. Ni mi tía ni mi hermana tienen el derecho de prohibirle regresar a la casa a mi mamá. Bienvenida, Rita. Con esa carita, yo creo que traes bronca fuerte, ¿verdad? Te presento a Irene Moreno, nuestra psicóloga y sexóloga, y a Mario Herrera, que es nuestro abogado. Tuyo, si en caso de que se necesite y se pueda hacer algo. Está muy complicada la historia, la situación en sí, porque tengo entendido que traen una bronca ahí con tu hermana, con Emma, quien, pues a lo largo de su vida, no ha sido precisamente responsable de sus actos. Ha ido y venido intermitentemente, desaparecido de la vida inclusive de sus hijos, ¿no? Así es. Y ha dejado a Alondra, con tan solo 12 años de edad, al cuidado de los más pequeños. Así es. ¿Alondra hoy tiene cuántos años? Diecisiete. ¿Y ya es mamá? Ya. ¿De un bebecito de qué, nueve meses o algo así, no? Un año, nueve meses. Ok. ¿Tu relación con Alondra, tu sobrina, es buena? Sí. ¿Y con Emma, tu hermana? No. ¿Hace cuánto tiempo que tu mamá trascendió? O la mamá de usted es... Hace cinco años. Hace cinco años. ¿Y por qué tu mamá, digo, si es que sabes, toma la decisión de solamente heredar a tu hermana, a Emma, y no a ti? O a las dos, en todo caso. Porque en su momento, pues, yo he tenido el apoyo de mi esposo. Yo desde el momento en que me casé, pues, he estado bien con mi esposo, a pesar de que, pues, él es pobre y un poco machista. No me digas. ¿No te deja hacer nada? No. Entonces, yo nada más vine hace cinco años, cuando falleció mi mamá, y obviamente sí nos dijo que le dejaba la casa a mi hermana, porque, pues, veía que en mi parte, pues, yo tenía el apoyo de mi esposo. O sea, la sintió como más vulnerable a ella. Exacto. Mi hermano, pues, también ahora sí ha sabido sobresalir solo y, pues, nunca ha necesitado del apoyo ni de mi mamá ni míos. ¿Tus sobrinos, los hijos de Emma, están incluidos en el testamento o no los incluyó tu mamá? No, no, solo dejó a mi hermana. A Emma. Pero, pues, por palabra o, pues, si ella fuera un poco más sensata, pues, debería de aceptar que se lo dejó para ellos. O sea, siempre se lo dijo para que mis nietos tengan un lugar. Y ahora hay tremenda bronca porque resulta que Emma ya tiene una nueva pareja y se desapareció cinco meses, regresa con esta pareja y quiere meterla a vivir a la casa con sus hijos. Obviamente tiene el derecho, porque sí lo tiene, pero, pues, ¿los hijos dónde quedan? En el caso de la mayor, que es Alondra, bueno, lo bueno es que es menor de edad, pero lo malo es que Emma no quiere que Alondra se quede en la casa, a pesar de que Alondra ha sido madre de sus hermanos, porque Emma nunca se ha hecho cargo de ninguno de ellos. Entonces, ese es el conflicto mayor, ¿cierto? ¿Ella qué te dice? O sea, ¿no la puedes hacer entender? No, y de hecho, o sea, tenemos ahorita el problema porque ella piensa que yo vengo con la intención de quitarle la casa o el terreno, cuando esa no es mi intención. No te interesa para nada. No me interesa para nada. Yo lo que quiero es que mis sobrinas estén bien, principalmente Alondra, porque ella es la que ha sufrido demasiado desde la primera vez que ella fue engendrada y al no ser varón. O sea, estos cinco meses me han servido para platicar con ella y saber que su mamá la ha tratado mal, porque ella quería un varón. Entonces, a su esposo, al dejarla, bueno, a su pareja, al dejarla y al no ser ella un varón, empezó su martirio de Alondra, porque siempre fue un cero a la izquierda para mi hermana. El público se debe haber quedado, ¿qué? ¿Qué dijeron? Lo que escuchó, Alondra no fue varón, entonces el papá de Alondra, entonces pareja de Emma, la abandonó, tal cual. Y Alondra, por tratar de encajar en este deseo, inclusive de la madre, ¿no? Un deseo y un pensamiento bastante machista, creo yo. Se cortaba el cabello, se vestía como niño para tratar de agradar a los demás, sobre todo a su propia mamá, ¿no? Exacto. O sea, tratando de tener otra identidad. Qué triste. Y Jasmine, por eso... Sí, porque los otros niños sí quieren que regrese la mamá. Ahora, ahí es algo como extraño, Irene, porque quieren que regrese la mamá, pero nunca han tenido la presencia de la mamá. Entonces quizá es algo que ellos sueñan tener, pero, o sea, porque lo verán en otras familias o qué sé yo, pero no es algo a lo que ellos estén acostumbrados, ¿no? Claro, hay una fantasía y es un anhelo natural en los niños el buscar la imagen de la madre y del padre, incluso. Pero la madre, pues, finalmente es el centro emocional de la vida de un niño o de una niña. Y en este caso, ellos al no tener esto, pues, tienen la fantasía de que su madre llegará a protegerlos porque, evidentemente, están sufriendo un alto nivel de violencia. Cuestión que, además, por otro lado, Mario debe estar, bueno, pues, muy claro en todo este sentido. Esto tendría que ser incluso denunciado. Entonces, sí, claro, hay esta fantasía, esta ilusión porque realmente no conocen a la madre y lo que quisieran es tener el afecto de una madre, no de esa madre porque ni siquiera la conocen. No, la tendrían que empezar a conocer, ¿no? El afectado constantemente. Así es, la inseguridad que representa tener a unos niños encerrados, Alondra tener que brincarse por la ventana para ir por comida, tortillas enlamadas era lo que comían durante la ausencia de su progenitora, de la mamá Ema. Ahora, antes de escuchar a Mario y quién tendría que denunciar y si estamos a tiempo todavía tratándose de todos los menores de edad, aunque Alondra ya sea mamá. Gracias.